En este tiempo de pandemia, un tema fundamental para entender el porqué de todo lo que está pasando. Y está con nosotros nuestro compatriota Luis Ju Rivas, que es un peruano de corazón, nacido en el departamento de Arequipa, no voy a dar fecha porque es un joven, diseñador gráfico por excelencia, se ha dedicado desde los 17 años al estudio y difusión del espiritismo. Tiene varios libros en su haber, es un genio realmente, usa el color, la imagen, justo le comentaba que ya me encantaría que lo podamos tener en nuestras manos, pero lo vamos a encontrar en Amazon y ya lo tenemos en español también. Ha formado parte del Consejo Espírita Internacional de la Federación Espírita Brasilera, de la Televisión del Consejo Espírita también, y esto que me llamó la atención, el Scooby-Doo, también con Warner Bros, dentro de lo que es su posibilidad de diseñador gráfico. Estos libros son los que tenemos de él, también le he pedido permiso para poder compartirlos. Antes de finalizar la charla, los voy a subir para tenerlos y poder leerlos y disfrutarlos. Y desde la ciudad de Arequipa, hermosa con el Misti al frente, le damos la bienvenida. Con ustedes, nuestro hermano espírita y compatriota, Luis Juan. A disfrutarlo. Muchas gracias. Ya está listo, Luis. Tú puedes comenzar. Sí, sí, lo puedo compartir. Buenas noches, mis hermanos. Espero que me estén escuchando bien. En este momento me encuentro en la ciudad de Río de Janeiro. Aquí al frente observo el Océano Atlántico. Un saludo a mis hermanos que están al lado del Pacífico. Vamos a hablar sobre la transición del planeta. Yo he preparado un material que es baseado en nuestro libro llamado Transición Fácil. Como en la presentación nos fue colocado, ya tenemos 47 libros publicados. Y aquí en Brasil ellos han tenido una buena acogida. Ya es más de medio millón de ejemplares vendidos. Algunos están siendo traducidos al inglés, español, alemán, italiano, francés. Y el que vamos a hablar ahora específicamente es el de la transición planetaria, que llamamos de Transición Fácil. Entonces voy a iniciar aquí. No sé si todo el mundo está viendo, ¿sí? ¿Se ve la imagen? Perfecto, se ve. Todo está. Ok. Entonces, vamos. Es muy ilustrado, entonces está en portugués, pero no hay problema. Se va a poder entender sin ningún problema. Muy bien. Quiero comentar lo siguiente. Este material es un estudio de una psicografía de Chico Javier que no es muy conocida. Hace 10 años, nuestro hermano Haroldo Dutra Díaz, que es un conferencista muy famoso en Brasil, me dio una información. Existía una psicografía que Chico Javier recibió de Emmanuel, donde daba las fechas, los grandes ciclos del planeta Tierra. ¿Qué quiere decir eso? De que en el mundo espiritual, en las universidades del más allá, Emmanuel ha estudiado allí, trajo esta información y a través de Chico Javier fue psicografado. Estas informaciones nosotros las vamos a transformar en un formato gráfico visual para que sea de acceso común. Dos, la otra base es el libro llamado El Camino de la Luz, o A Camino de la Luz, que también es psicografía de Emmanuel. Tres, es la información del apocalipsis de Juan, Juan Evangelista. Y cuatro, es la profecía de Daniel. Estos cuatro materiales, junto con la codificación por Allan Kardec, está todo resumido en este libro. Sin demorar mucho, vamos luego a iniciar. Ok, esta es la colección, Espiritismo Fácil, Reencarnación Fácil, Evangelio Fácil, Transición Fácil. Las tres primeras ya están en español, en Amazon, quien tenga interés. Y vamos a iniciar, directo a los mundos habitados. ¿Qué es lo que ocurre? Todos, en general, la mayoría de espíritas, conocen que los planetas pasan por cinco etapas, cuando están habitados. Porque hay momentos que no están habitados. Esos momentos llamamos de mundos transitorios. Pero cuando están habitados, los planetas pasan por estas cinco etapas. Yo voy a mostrar aquí, se ve mi mouse, tal vez. Ok. Listo. Aquí, la primera etapa es conocida como mundo primitivo. La segunda etapa, expiación y pruebas. La tercera, mundo de regeneración. La cuarta, mundos felices. La quinta, mundos celestes o divinos. ¿Hasta acá todo bien? ¿Sí? Todo bien. Vamos a continuar. Ok. En otras palabras, es como si fuera un colegio. Aquí sería más o menos el nido de infancia, la primera etapa. El segundo sería como la primaria, secundaria, universidad, y aquí un posgraduado, doctorado. ¿Qué es lo que ocurre? En los mundos primitivos, el mal prevalece. En la etapa dos, expiación y pruebas, el bien comienza a surgir, pero el mal está encima. En la etapa tres, en mundos de regeneración, ya el bien y el mal están iguales. Ojo, vamos a entrar en una etapa donde finalmente el bien y el mal estén iguales. Porque solo en la etapa cuatro, en mundos felices, es que el bien está encima del mal. Y en la etapa quinta, solamente hay bien. ¿Ok? ¿Dónde estamos nosotros? Nosotros estamos en ese instante, saliendo de la etapa dos, para iniciar la etapa tres. O sea, de mundo de expiación y pruebas, para entrar en regeneración. Esta transición se llama transición planetaria. Ahora, esta información la teníamos. quien nos la da es el espíritu de San Agustín, en el Evangelio según el Espiritismo. Pero, ¿qué más podríamos saber? Hasta hace algunos años, no teníamos mucha información. a no ser por Emmanuel, a través del incomparable medium Chico Javier. ¿Qué dice Emmanuel? Emmanuel nos va a revelar que existen los grandes ciclos del planeta Tierra. Es decir, el planeta Tierra es coordinado por un equipo de espíritus puros, entre ellos Jesús, coordinador no solo del planeta Tierra, tal vez hasta del sistema solar, pero ese es otro detalle. Vamos directo a la Tierra. ¿Qué ocurre? Los guías del planeta Tierra, no digo nuestros guías espirituales, estoy hablando más aún, los espíritus puros que crearon y formaron el planeta Tierra, dividen los ciclos del planeta en grandes periodos, grandes ciclos. Voy a mostrar aquí en la ilustración. Esta parte, donde vemos, son un ciclo, es 520 mil años. medio millón de años, 260 mil actividad, 260 mil reposo, 260 mil actividad, 260 mil reposo. ¿Y qué es lo que pasa? Hicimos aquí un mapa, para tener una idea, y nos vamos hasta hace 14 millones de años, cuando de la familia, del orden de los primatas, nuestro antepasado común surgió, y recuerdan, los primatas, el orangután, el chimpancé, el gorila, ¿no? Nuestro antepasado común, los espíritus puros, comienzan a manipular su perispíritu durante 7 millones de años, hasta que finalmente surge el primer humano, el primer humano en el planeta, hace 7 millones de años. Pero van pasando los ciclos, hasta hace 3 millones, cuando surge el Homo habilis. Por primera vez usamos la inteligencia, y creamos una piedra, la que rompemos, y es una herramienta, somos habilidosos. Continúa pasando el tiempo, hasta un millón y poco de años, el Homo erectus, estamos erguidos, hace 450 mil años, el hombre de Neandertal, y hace 200 mil, el Homo sapiens, nuestra especie. Es decir, nuestra especie es muy, muy cercana. ¿Dónde está esta flechita? Es donde estamos ahorita. Ok, esta es la información a través de Manuel de los grandes ciclos, pero vamos ahora a otra información, los pequeños ciclos. Y presten atención. Recuerden, 260 mil años reposo, 260 mil años de actividad, luego reposo. Muy bien. Nosotros estamos en estos 260 mil años de actividad. Emanuel dice que se divide en 7 etapas de 28 mil años. La primera, antes, la previa, es de 64 mil años. En estos 64 mil años, así que surgió el Homo sapiens, los guías de la humanidad, los espíritus puros, manipulan el perispíritu, así como lo hace un panadero cuando prepara sus masas para salir el pan. ¿Ok? Igual van manipulando los perispíritus hasta dejarlo más perfeccionado. Y ahí comienzan las siete razas. Llamamos siete razas porque tal vez otra palabra sería ideal, ¿no? Siete periodos de la humanidad tal vez sería mejor. En la época Emanuel le llamó razas. Estamos hablando de una psicografía de 1950, más o menos. Vamos ahí. La primera raza, 28 mil años. Segunda raza, más 28 mil. Estas, estas duas razas casi no se tienen conocimiento, dice Emanuel. Entonces vamos a la tercera. Los próximos 28 mil años. Aquí ocurre lo siguiente. Llamamos la raza Lemuriana. Se refiere a un continente llamado Lemuria. No sé si alguien de ustedes ha escuchado la palabra Lemuri. Los Lemuris. De la película Madagascar. Tal vez alguien se acuerda de los muñequitos de, ¿cómo es? I like it, like it, movie. No sé si alguien se acuerda. Bueno. Lemuri, Lemuri. Son esos muñequitos, esos animalitos de la isla de Madagascar. Pero mira qué interesante. Emanuel comenta que en esta cuarta, en esta tercera etapa de 28 mil años, habían habitantes en un continente, Lemuria, que quedó más o menos en esta parte entre Madagascar, Australia y el Pacífico Sur, esta región que daba Lemuria. ¿Ok? Pasó 28 mil años y entramos ahora a la cuarta etapa, la etapa Atlante. Opa, Atlante, Atlante del continente Atlántida. Y, claro, fueron 28 mil años y ustedes se acuerdan, ¿no? La Atlántida, todo el mundo creo que conoce, queda en el Océano Atlántico y en el Océano Atlántico estaba entre el Caribe, la parte norte de África, esta región. Eran islas continentes, ¿no? Son islas continentes. ¿Qué es lo que ocurre en este momento? Emanuel cuenta que es en este periodo en que la humanidad va a mejorar sus capacidades psíquicas, sus capacidades mediúmicas también. O sea, se despierta la telepatía, se despierta la adición, se despierta la telequinesia, se despierta el contacto mediúnico, se mejora. Es, en las Islas Atlantes, el grupo de Atlantes comienza a mejorar. Tal vez, ustedes se acuerdan un dibujo, una película, un personaje, un superhéroe que se llama de la Atlántida, que se llama Aquaman. No sé si alguien se acuerda del famoso Aquaman. Bueno, y Aquaman no se comunicaba con los delfines con la telepatía. Pues, lo mismo con los pececitos. Ok, miren cómo quedó la leyenda por un hecho real. O sea, la mediunidad se despertó en esa época. Interesante. Después vamos a ver cómo todos los superhéroes de la DC Comic, todos hacen parte de este mapa. Vamos a ver el siguiente. Siguiente etapa. 28 mil años pasaron. Entramos en la quinta raza, la llamada raza Ariana o Capelina o Adámica. Miren el detalle. Ariana, Capelina o Adámica. Son 28 mil años. Y ahorita estamos terminando este ciclo para entrar en el sexto, que será el mundo de regeneración. Luego va a entrar una séptima, que será los mundos felices, y la Tierra entra nuevamente en reposo por más 260 mil años. Nos encontramos en un momento muy especial entre la quinta y la sexta. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ver la quinta raza, la Ariana, Capelina o Adámica. Y ahora presten atención. Primero, para los que nunca escucharon hablar de Capela, ¿por qué Capelina? ¿De dónde viene Capela? Capela es una estrella que queda en una constelación llamado del Cocheiro. Esta estrella es binaria, tiene dos soles, no es como nuestro sistema solar que tiene un sol, aquí tiene dos soles. Y de un planeta que gira alrededor de Capela, los espíritus que vivían en este planeta estaban en una etapa igual que ahora la Tierra. Es decir, tenían tecnología, conocimientos, pero ni siempre tenían mucha bondad en el corazón. Entonces, ese planeta estaba pasando una nueva etapa. Los espíritus rebeldes, agresivos, perturbadores, peligrosos, fueron retirados, exiliados de este planeta para la Tierra. Es decir, el guía espiritual o el espíritu puro que coordina este planeta en Capela debe haber entrado en contacto con el guía espiritual del planeta Tierra, Jesús, para estos millones de espíritus sean retirados de su mundo. Su mundo entraba en una nueva etapa, más luminosa, pero deben haber cometido crímenes, guerras, destrucciones, guerras mundiales en su lugar, destruido aparte y fueron retirados. Y llegan finalmente al planeta Tierra. Cuando llegan a la Tierra, Jesús y los espíritus puros les dan la bienvenida y les ofrecen un planeta y les dan un planeta de 28.000 años para que se puedan regenerar. Les ofrecen 28.000 años para que finalmente estos espíritus se regeneren. Mis amigos, es como una prisión que se abre. En una prisión tenemos los ladrones que cometeron pequeños crímenes tan arrepentidos, los asesinos que son más graves y tenemos aquellos líderes de facciones ultra terribles. Entonces, es más o menos así. La Tierra recibe los menos peligrosos, los más y los muy, muy peligrosos. Ok. De estos grupos de capelinos, cuando llegan, Jesús les da la bienvenida y ellos van a aproximar y van a comenzar a reencarnar hace 28.000 años en las islas atlantes porque de todos los pueblos del planeta, los atlantes eran los que tenían mejor capacidad, mejor calidad para sus nuevos cuerpos. Recuerden que vienen de cuerpos perispirituales diferentes. Hay un detalle interesantísimo. Es que para estos capelinos reencarnar era necesario que la Tierra solamente tenga Homo Sapiens porque hasta hace 28.000 años había Homo Sapiens y Neandertales. Por un misterio, los Neandertales desaparecen y solo se queda la Tierra con Homo Sapiens. Ok. Esa es la acción de los espíritus puros porque ya no más continúan los Neandertales. Deben haber sido retirados para otros mundos. Pero continuamos aquí. Continuemos. Una vez que los capelinos finalmente comienzan a reencarnar en las islas atlantes, esto más o menos llevó 14.000 años cuando termina la Era de Hielo y las últimas islas se apagan, se cubren, desaparecen, ellos van a buscar territorios más altos, principalmente en la región del Asia Central donde Manuel le da el nombre, inclusive es la región de Pamir en Irán, esta región de la Mesopotamia, toda esta región, estos espíritus van a ir allí y de allí se van a dividir en cuatro grupos. Yo ya sé que ustedes me van a preguntar, pero ¿será, Luis, que no, algunos no se fueron para aquí, para Perú, otros se fueron para México? Yo creo que sí, yo creo que sí. Vamos a ver por qué. Para futuros mayas, aztecas, incas, ok, vamos por partes. Primero, ¿qué es lo que ocurre? Cuando llegan a esta región del Asia Central, comienzan a se subdividir en cuatro grupos. Unos van para la India y van a formar la cultura védica, son los más avanzados. Inclusive tienen un idioma llamado sánscrito. No sé si ustedes conocen, el sánscrito es un idioma que se usa algunas palabritas, está muerto el idioma, pero se usan palabras como chakras, mandala, karma, ¿no? Y esas palabras ya son yoga, en fin. ¿Qué ocurre? Dice Manuel que este idioma sánscrito inclusive era de origen capelino, eran almas tan avanzadas, estos sabios que formaron la cultura védica, que ellos trajeron desde Atlántida, desde Capella, ya este bagaje del idioma sánscrito. Muy bien, otro grupo se queda aquí en esta región de Oriente Medio, futuramente Mesopotamia, Babilonia, Sumerios antes y después el pueblo de Israel. Miren el detalle, el pueblo de Israel. Un otro grupo va a ser el que va a la parte norte de Egipto y esta región va a ser conocido como la cultura, la civilización egipcia, donde van a construir las pirámides. Los tres grupos eran religiosos, pero hay un cuarto grupo que no es religioso, sumamente tecnológico, les gustan las guerras, armas, y ellos naturalmente son más fríos. Entonces van a buscar regiones más frías y van a formar la familia indoeuropea, son los que van a ir hacia Europa. Y hay una parte en la historia donde este grupo se subdivide en dos, son los atenienses y los espartanos. Ellos viven en conflicto este grupo armado. Ya lo traen esto desde Atlántida y lo traen desde Capela. Aquí en la Tierra estos dos grupos no se dan bien y continúan en sus conflictos. Los atenienses, que les gusta la democracia, les gusta la filosofía, el arte, y los espartanos les gustan malas armas, el rigor, un estado mayor. Estos grupos espirituales van a, dos mil años después van a reencarnar en la Segunda Guerra Mundial, se reencuentran y van a ser espartanos, alemanes y rusos y los atenienses serán los futuros franceses, ingleses, americanos. ¿Ok? Esa información de mano. Pero más aún, estos grupos están ahora por todo lugar, eso fue a lo largo de, estamos hablando de hace diez mil, doce mil años, que ellos comenzaron a se subdividir, hoy están por todo lado. Muy bien, continuemos con nuestra ilustración. Estamos ahora viendo el ciclo ariano adámico o capelino, ojo, ¿qué quiere decir? Estos son los últimos veintiocho mil años de la historia de nuestro planeta en un reloj. Si observamos en la parte superior hace veintiocho mil, hace veintiún mil años, hace catorce mil años, hace siete mil años y ahora, hemos dado exactamente la vuelta. Estamos en la transición para el nuevo ciclo de veintiocho mil. Recordemos nuevamente el estudio. Entonces, ¿qué ocurre? Hace veintiocho mil años de capela, estos espíritus fueron exiliados, Jesús les dio las buenas, las bienvenidas, el Neandertal desaparece y todo este periodo ellos reencarnan en las islas Atlánticas. finalmente aquí termina la era de hielo, las últimas islas desaparecen, no hay más donde reencarnar en Atlántida y ellos naturalmente se van a deslocar, ya estamos hablando de hace doce mil años, ¿no? Van a reencarnar en el Asia Central, se subdividen en Egipcio, en Indoeuropeo, India, los Vedas y después el grupo de Israel. Esa es la región más alta. Y hay un detalle interesante, aquí ellos comienzan a enseñar a los humanos la agricultura, porque hasta antes todos los humanos eran nómades, cazaban, colectaban y aquí ahora son sedentarios. Ellos no sabían domesticar animales, los capelinos reencarnados ahora enseñan a domesticar los animalitos, ¿no? La vaca, el ganado, pastoreo, domesticar el perro, antes eran más salvajes o parientes del lobo. Entonces, hay un cambio general en el planeta con la llegada de los capelinos. Y un detalle también, aquí, ya con los capelinos en nuestros continentes, hace 7000 años surgen finalmente los sumerios, la primera civilización, y ahora con muchos capelinos por ahí ya reencarnados. Muy bien, vamos ahora a los últimos 6000 años, nuestra historia. Finalmente, el hombre comienza a escribir y surge la historia. La historia, hay cuatro etapas que vamos a llamarlas, gracias a Emmanuel, sabemos estas cuatro etapas. La primera que llama la atención son las pirámides. Emmanuel nos cuenta por qué fueron hechas las pirámides. ¿Ustedes quieren saber? ¿Sí? ¿Todo bien? Ok, ¿por qué fueron hechas las pirámides? Emmanuel cuenta que de los capelinos, de los millones que vinieron, familiares que vinieron, algunos de ellos durante 20.000 años, uy, disculpen, disculpen, cliqué sin querer, ok, durante 20.000 años reencarnando en la Tierra, algunos de ellos consiguieron se regenerar y le pidieron a Jesús la autorización, el pasaporte, el visto, la visa, la visa porque querían volver a Capela. Miren qué proeza, un espíritu que fue retirado, consiguió en 20.000 años se regenerar y consigue autorización de Jesús para regresar a su mundo, a Capela. Entonces, es autorizado y en homenaje a estos espíritus, es construida estas pirámides. Miren qué detalle, que hasta el año de 1900, ni una obra humana habría superado el tamaño de la pirámide, fue la Torre Eiffel que consiguió superar. Muy bien, entonces, es en homenaje a ellos que es creada la pirámide. Dos, la primera revelación como Isés, no robar, no mentir, no matar. Esto es fundamental para toda sociedad. No robas, no mientes, no matas. Principios básicos. Luego viene Jesús, la ley del amor, y tercero, viene la información espírita, para que todo el mundo consiga tener contacto con el mundo espiritual de una forma racional y ahora, como la estamos viendo, de una forma práctica, sin misticismo, sin magia, sin miedo, no, clara, racional, para que todo el mundo entienda las leyes espirituales. ¿Y qué más? Vamos a hablar entonces y hablar de este fin de ciclo porque estamos en la transición del planeta. Necesitamos entender este fin de ciclo, semana apocalíptica o los siete tiempos, para entender la transición. ¿Ok? Muy bien, hasta ahora todo bien. Entonces, presten atención. Todo bien. Todo bien, bárbaro. Ok, vamos a imaginar, ok, vamos a imaginar que estamos aquí, seis siglos antes de Cristo. Seis siglos antes de Cristo ocurrió un detalle. En Egipte, en Israel, en la Palestina, existían cuatro jóvenes que eran los profetas más destacados. Uno de ellos es muy conocido, que es el profeta Daniel. Daniel es considerado entre los tres mayores profetas del Antiguo Testamento. Hoy le llamaríamos de Medium, en la época, profeta. Muy bien, esos profetas tenían 14 años, eran jóvenes. El mayor imperio de este momento era la Babilonia. Babilonia era gobernada por un famoso rey llamado Nabucodonosor. Nabucodonosor ingresa, los lleva todos presos a todo el pueblo de Israel y los lleva hasta Babilonia. Cuando están aprisionados, Nabucodonosor descubre que habían estos cuatro jóvenes profetas. Y como en la época todo rey tenía sus astrólogos, sus magos, pues llama a estos cuatro jóvenes para que estén en el templo y durante tres años ellos son entrenados. Pues bien, Nabucodonosor tiene un sueño y él despierta con ese sueño y llama a sus magos, astrólogos o mediums, ¿ok? Y les pregunta, necesito saber qué significa lo que yo he soñado y eso presten atención los que me están acompañando online. ¿Cómo interpretar un sueño? Miren qué detalle interesante. ¿Cómo interpretar un sueño? Y llama a los astrólogos, miren, tuve un sueño increíble, necesito que me digan qué significa. Los astrólogos le dicen, mi señor, cuéntenos su sueño y nosotros le diremos qué significa. Él dice, el rey dice, Nabucodonosor, no, pero si yo les cuento ahí es fácil, ustedes me van a, ¿no? ¿Cómo dicen? Pero no van a troquear, me van a, no, 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 Si ustedes son buenos, entonces me digan lo que yo soñé. Y ellos le dicen, pero mi señor, eso es imposible, no hay hombre humano en la tierra que consiga hacer eso, ¿no? Entonces guardias, mañana, córtenles la cabeza. Y aquellos jóvenes de Israel, a ellos también, córtenles la cabeza. Pero uno de esos jóvenes, que era Daniel, va y conversa con el rey y le pide un día más, un día. Entonces, se le da un día y Daniel en su cuarto comienza a orar. Comienza a orar y pide a Dios y aparece un ángel, un espíritu de luz llamado el ángel Gabriel. Miren, ese ya es famoso, todo el mundo lo conoce. El ángel Gabriel viene y le muestra lo que tu rey soñó es esto y lo que significa es esto. El día siguiente, Daniel va al encuentro con Nabucodonosor y le dice así, mi señor, yo tengo aquí la información que el ángel me pasó. Es decir, Daniel era un medium impresionante. Miren, lo que usted soñó es lo siguiente, soñó con una gigante estatua donde la cabeza era de oro, el pecho de plata, la parte del medio de bronce, las piernas de acero, pero los pies eran de polvo, de tierra. Y más aún, usted soñó que una gigante piedra venía del espacio del cielo, caía aquí en los pies, derrumbaba toda la estatua y el polvo se llenaba en todo el planeta, en todo el mundo. Esto fue lo que usted soñó. Nabucodonosor se queda impresionado. ¿Cómo es posible? Es increíble, es exactamente mi sueño. Miren la mediunidad. Y Nabucodonosor le pregunta ¿qué significa? Ustedes quieren saber, ¿no? ¿Qué significa? Vamos a ver. Sí. Miren. Miren ¿qué significa? Vamos. Significa. Hasta esto le contó hasta esto le contó el ángel Gabriel. Dice, antes de dormirse, usted rey estaba preocupado pensando ¿cómo será el futuro reino en esta región? ¿Qué ocurrirá? Y como estaba preocupado, pues en sueños le mostraron que van a pasar cuatro reinos. El primer reino, esta cabeza, es su reino, la Babilonia, que es lo más poderoso que existe en el mundo. Pero luego va a venir un otro reino, un segundo reino que es el pecho de plata, un tercer reino que es aquí la parte de bronce y vendrá un cuarto reino de acero. Este es muy duro, rígido, fuerte, pero hay un detalle. Los pies son de arena. ¿Sabe qué es? Es que hay un otro reino que no es de la tierra y que no lo conocemos, pero viene del alto, del cielo. Ese reino va a llegar justo cuando esté este reino el cuarto. Aquí va a derrumbar todos los conceptos anteriores y va a llevarse como polvo, como tierra a todo el planeta. Mis amigos que me acompañan, espíritas, ¿cuál es este reino que viene del cielo? Es Jesús. Y miren lo que dicen los científicos y los investigadores. Fue así. Babilonia, la cabeza, el pecho, fueron los persas, la parte del medio, los griegos, y la parte de acero, los romanos, duros. Pero, en medio del imperio romano, llega el reino de los cielos con Jesús, derrumba todos los conceptos antiguos, y como polvo el evangelio es llevado para todo el mundo. Y es lo que estamos viendo ahora. Por todo lugar se pueden divulgar los conocimientos de bien. Ok, se queda impresionado Nabucodonosor con Daniel. ¿Qué tipo impresionante es este? Y lo trae a su lado. Pero, Nabucodonosor años después muere y quien toma poder es su hijo, Belsasar. Él era terrible. A él le gustaban las fiestas, las bebidas, las mujeres, y hacía todo tipo de cosas. Hasta que, en una reunión, y ustedes ven el cuadro famoso, una mano se materializa y comienza a escribir en la pared. Miren qué fenómeno. Esto es un fenómeno de materialización, donde una mano escribe en la pared. Y todos se quedan impresionados. Una joven que estaba mirando, ¿no? Allí da un grito. Bueno, esta fue mi versión. Ok, mi versión. Listo. ¿Qué ocurre? Una mano está escribiendo, pero escribe en un idioma que no entendemos. Los babilonios no entendían. Y alguien dice, ya, venga, Daniel. Él sabe entender esto. El profeta Daniel llega y le preguntan, Daniel, el rey, Belsasar. ¿Qué es lo que está escrito ahí en la pared? Y Daniel le dice, mi señor, era mejor que usted no me haga esa pregunta. ¿Pero por qué Daniel responde? Miren el detalle. Este es un medio sensacional. Bueno, ya que usted me pregunta, le voy a responder. aquí dice, mené, mené, tekel, parsín. ¿Saben aquel ícono del WhatsApp que hace así? ¿Qué significa eso? Dice así, el Señor Dios manda decirte que tu reino acabó. Dos, el Señor Dios manda decirte que tú por haber sido un rey tonto que jugaba con el pueblo que estaba solo en esas cosas y no cuidaba bien, va a ser castigado. y tres, el Señor Dios manda decirte que su reino termina hoy. Hoy, pero no es posible, Babilonia es lo más fuerte del mundo y en ese instante los persas entran y el general Darío ingresa y mata a Belsasar. Increíble, se cumple la profecía, la visión en 24 horas. Y ahí Daniel asume el puesto, el cargo de primer ministro. ¿Qué ocurre? Le hacen una celada, la historia es muy larga, habría que hacer otra charla solamente sobre ello, pero me voy directo. Le hacen una celada, Daniel, primer ministro, amigo de Darío, el rey ahora persa, los persas habían asumido y el que ocurre, lo llevan a una cueva llena de leones para que lo coman. Siete días los leones sin comer. Cuando sueltan los leones, Daniel está orando y ¿quién aparece? El ángel Gabriel. Los leones se paran, tranquilos, Daniel se levanta y dice, Señor, Señor, muchas gracias, Señor, porque me he salvado en medio de las fieras, en medio de estas fieras me has salvado, Señor. Yo solo tengo que agradecerte, bendecirte y quiero decir que a partir de hoy mis palabras solamente van a hablar cosas para loarte, alabarte. Muchas gracias, Señor. miren qué interesante, linda la historia de Daniel. Pero luego viene el cuarto rey que es el rey Ciro, el grande, Ciro el grande, el rey soroastrista, llega y dice, Daniel, tú y tu pueblo están libres, 70 años de esclavos, libres, vuelvan para Israel. se cumple otra profecía de Jeremías. Pero que es lo que es interesante aquí, es que el ángel Gabriel le aparece a Daniel y le dice, Daniel, faltan para tu pueblo siete días o siete tiempos. Presten atención, para que finalmente después del séptimo día se haga la alianza que Dios prometió con el pueblo de Israel. Ahí yo les pregunto, espíritas, ¿qué es lo que están hablando? Están hablando que faltan siete periodos de tiempo para que finalmente el pueblo de Israel, capelino, pueda entrar en regeneración. Esta es la alianza, la alianza que Dios prometió. Mundo de regeneración que ustedes capelinos israelenses perdieron, ahora van a poder tenerla. Esa es la lectura que hay que hacerla, espiritamente hablando. Y ahí viene un detalle, siete días, la mitad, tres días y medio, la mitad, viene el Mesías, la luz, pero la otra mitad, la oscuridad, en palabras bíblicas sería el abrumador, el demonio, el diablo, el mal, ¿ok? Vamos a llamarle la oscuridad. Ok, tenemos la mitad luz, la mitad oscuridad y luego regeneración. Entonces, un detalle, seis siglos después Daniel reencarna y va a ser conocido como Juan Evangelista, el discípulo más amado de Jesús y con 90 años va a tener contacto nuevamente con el ángel Gabriel y el ángel Gabriel enviado por Jesús, que Jesús ya había muerto hace 60 años, ¿no? en la isla de Patmos, el ángel Gabriel le va a ser una revelación. Mis amigos, la palabra apocalipsis significa revelación y en palabras espíritas, revelación mediúmica al mayor medium del Antiguo Testamento de los mayores viventes, que es Daniel, ahora reencarnado como Juan Evangelista, discípulo más amado de Jesús, enviado, el ángel Gabriel que ya hace siglos se comunica con él, miren el detalle, y después de 1.200, 1.100 años, 1.000 años, reencarna y va a ser conocido como Francisco de Asís. Este espíritu Francisco, Francesco Bernardoni, él habría sido Juan Evangelista y habría sido Daniel. Esa es la trayectoria de este fantástico Francisco. Más vamos a avanzar un poquito más. ¿Qué es lo que le reveló el ángel Gabriel en el Apocalipsis? A Juan. ¿Y qué es lo que le reveló el ángel Gabriel? A Daniel en la vida anterior. La misma información, porque a Juan le he revelado siete sellos, a Daniel siete días. Miren aquí. En otras palabras, vamos a hacer un resumen. Esta mitad del tiempo es la luz, esta otra mitad del tiempo las tinieblas, luego la transición y entramos en regeneración. Ahora vamos al mapa. Este es el mapa del libro. Presten mucho atención porque esto resume, aquí se suma a todo ello, aquí se suma, aquí se suma la información de Emanuel a través de Chico Javier. ¿Qué es lo que ocurre? Resumido, Daniel, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete días, apocalípticos, siete días de la profecía de Daniel, la mitad, la mitad, tres días y medio, la mitad, tres días y medio, perfecto. a la visión de Juan en el apocalipsis, siete sellos. Los cuatro primeros son famosos, son los caballeros del apocalipsis. La gente espera animales, caballos que vengan volando, no, 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 son periodos de tiempo. Entonces, hablamos de siete periodos de tiempo que corresponde a cada día. Cada día corresponde a un periodo de tiempo. Y más aún, hasta aquí está tranquilo. El propio apocalipsis ya nos dice, nos da algunos detalles. Que entre el periodo de las tinieblas sería mil doscientos sesenta años. Eso está allí. Mil doscientos sesenta años. Emmanuel viene y nos da la fecha en Camino de la Luz. Emmanuel nos dice que fue en el año seiscientos y diez que comenzó el dominio de las tinieblas. mil doscientos sesenta años hasta mil ochocientos setenta. Este es el periodo de las tinieblas en el planeta. Para atrás, desde el seiscientos cincuenta antes de Cristo, aquí está el año cero, Jesús, hasta el seiscientos y diez, mil doscientos sesenta años de luz, mil doscientos sesenta años de oscuridad. Y un detalle, cada día son trescientos sesenta años. Es como si fuera un año, trescientos sesenta días. El mapa completo, porque si seiscientos y diez fue la mitad, trescientos sesenta años, trescientos sesenta años, trescientos sesenta años, y finalmente el séptimo día, el séptimo tiempo, por eso que los espíritus dicen los tiempos son llegados. ¿Pero qué tiempos? El final de los tiempos. ¿Cuáles son esos tiempos? Son siete tiempos. Estamos hablando ahora del final de los siete tiempos, ahora son llegados. Eso lo anuncian cerca de mil ochocientos setenta. ¿Ok? Y ve, y ahí el detalle. Espera ahí, Luis. Ok, si mil ochocientos setenta es la mitad de este día, séptimo. Ok, entonces, ¿Dónde está mi mouse? Ok, mi mouse. Ok, ¿Cuánto falta para terminar este tiempo? Si son trescientos sesenta años, falta aquí al año dos mil y cincuenta que termina el séptimo tiempo. Y miren lo que estamos viviendo, mis amigos, estamos encarnados en simultáneo. Vamos a hacer un repaso aquí, porque hay una información única. El libro A Camino de la Luz de Emmanuel nos trae una información increíble. Destina dos capítulos del libro para cada uno de estos tiempos. Aquí están los capítulos, hicimos la descripción exacta. Emmanuel no escribió griegos, romanos, invasión de la iglesia, bárbaro, no, 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 fue preciso, destinando dos capítulos para cada tiempo. Vamos a avanzar más. Infelizmente el tiempo no nos da, primer día, ok, aquí es otra conferencia solamente sobre los días, mucha información, vamos al séptimo día, que es lo que nos interesa. El séptimo día apocalíptico, ok, de 1690, 1870 a la mitad, y 2050. ¿Qué ocurre? Este primero está subdividido en periodos de 30 años, 30 años, cada periodo aquí, cada numerito, 30 años. Ok, este primer momento de 1700, la tierra comienza una transformación, aquí es la llegada del iluminismo, el enciclopedismo, la era de la razón, comenzamos a raciocinar, y más aún, llega una serie de espíritus a la tierra, Mozart, Beethoven, el arte, todos comienzan a dar una revolución al planeta, Rusia comienza a irse, tenemos los reyes, todavía los últimos reyes franceses, pero ya es un momento nuevo para el planeta, estamos en el séptimo día, ¿qué ocurre? Ya estábamos cerca, y en ese instante vamos a tener, en este periodo número 4, la revolución francesa, son 30 años, próximos 30, la era napoleónica, que nos pueblos de América del Sur, 1820, 1825, comienza todo el mundo a liberarse, pero entramos ya en la última etapa, esa etapa sexta aquí, que hay dos hechos que Manuel los menciona, en esta etapa sexta, estamos hablando de 1840 a 1870, estos 30 años, la espiritualidad declara la llegada de grupos espirituales al planeta, porque la influencia de las tinieblas ya era casi nula, mínima, entonces era momento propicio, el último momento de influencia de las tinieblas podían aparecer, espíritas, teosofía, otras iglesias evangélicas, en fin, en iglesias, eso es un momento único, y dos, el fin de la esclavitud, comienza el proceso de liberación de esclavos masivamente, ¿por qué? Porque la tierra va a entrar finalmente en la transición planetaria, desde 1870, me permite 1870, hasta 2050, vamos a tener 180 años para esa transición, vamos a lo que dice Manu, los primeros 30 años es la decadencia de la iglesia, pero no es que la iglesia está perdiendo, no, no, es que comienza a tener una transformación interior, nuevos papas reencarnando, otro tipo de visión, comienza a llegar Juan Pablo II, Juan XXIII, perdón, antes, y otros, comienza a reformar la iglesia, aquel dominio de las tinieblas que estaba hasta ahora, comienza a desaparecer, segundo, otros 30 años, la primera guerra mundial, segunda guerra mundial, a ustedes van a preguntar, espera Luis, pero si la transición del planeta era para mejorar, ¿por qué tenemos guerra mundial? lo obvio, por un detalle, hasta 1870, espíritus tenebrosísimos, peligrosísimos, que no reencarnaban a siglos o milenios, o hasta de la Atlántida, van a ser liberados para reencarnar, porque como el planeta va a entrar en nueva fase, todo el mundo que estuvo en la atmósfera de la Tierra tiene que estar encarnado en estos 180 años, es más o menos como la prueba final, la prueba que se hace en el colegio, la quinta nota, la quinta nota, entonces, quien no pasó los semestres tiene la quinta nota, esta es la transición del planeta, prueba si te quedas en la Tierra o si no, te vas a hacer retirado a un planeta como hace 28 mil años, sin internet, sin wifi, sin nada, pero si pasas por primera vez tú vas a estar en un mundo de regeneración, por eso mis amigos, el momento de hoy es único, nada de suicidio, nada de agresión, nada de eso, hay que pasar como sea esta existencia, cuidarse al máximo, como sea, pero vamos de nuevo aquí al mapa, ok, entonces como son liberados espíritus agresivísimos, que tenían siglos del umbral, grandes criminales del pasado, reencarnan almas nocivas, lo primero que hacen, cuando tienen 30, 20, 40 años, guerra mundial, la primera, y como otro grupo también está reencarnado, segunda guerra mundial, y creo que nos hemos salvado de tener una tercera guerra mundial hasta ahora, ok, porque aquí tenemos en el mapa, déjenme ver, ok, entonces estamos hablando 1870, 1900, 1900 a 1930, primera guerra, 1930 a 1960, segunda guerra mundial, 1960 a 1990, guerra fría, y el hombre va a la luna, aquí se marca un hecho único, finalmente llegamos a la luna, 1990 al año 2020, estos 30 años, es de caos, mudanzas, terrorismo, epidemias, todo lo que estamos viendo, cambios, cambios, quien está aquí se va para otro lado, quien está allá se va para aquí, viajes, todo tipo de mudanzas, porque el planeta va a entrar en sus últimos 30 años, estamos entrando ahora, 2020, a 2050, los últimos 30 años, los últimos 30 años, de la transición del planeta, y esos 30 años, son tan únicos, en la historia, de la humanidad, porque hay tres cosas únicas, y nunca hubo antes, tal vez, ni haya después, en esos 30 años, ¿qué cosa? Vamos a mostrar aquí, la superpoblación, el planeta Tierra, en estos 30 años, ahorita estamos con 7 mil millones de habitantes, vamos a llegar en 2050, 9 mil millones de habitantes, ya usted va a decir, pero Luis, pero después va a haber más habitantes, es que no, es que cada vez, la curva va a disminuir, las mujeres ya no quieren tener más hijos, las familias apenas de uno, entonces de dos, uno, entonces en 2050, ya se mantendrá la curva, hasta 2100, volverá a caer, ¿qué es lo que ocurre? Nunca antes hubo, tanta gente reencarnada en simultáneo, dos, nunca antes, la expectativa de vida fue tan alta, antes 40 años era un viejito, 50, hoy 60, 70, 80, ya en algunos lugares 100, vamos a llegar a 120 años, 130 años de vida, con el avance de la tecnología, en 2050, y más aún, tres, nunca antes, fuimos tan peligrosos, tenemos 33 mil bombas nucleares, entonces, si bien que por un lado, el mundo pide paz, ya no queremos guerras, en general, pero, las bombas nucleares están ahí, o sea, hay un peligro latente, pero, esperemos, oremos por los líderes, para que no tengamos una guerra mundial, que sería desastrosa, más aún, un detalle, al mismo tiempo, con las guerras, las limpiezas, muchos espíritus, comenzaron a ser retirados, del orbe, del planeta, comienza a ser limpiado, el planeta, el planeta cada vez está más limpio, más limpio, más limpio, más limpio, ustedes van a decir, pero, hay tanta corrupción, tanta maldad, es porque estamos hablando, de otro tipo de peligrosidad, de individuos, que quieren destruir el planeta, estamos hablando, de un nivel mucho mayor, tenemos ladrones, en fin, pero no es el nivel, que ya tuvimos antes, ok, muy bien, nuevamente, y un detalle más, comienzan a reencarnar, espíritus luminosos, no sólo de la tierra, como también, de las Pleiades, de la Alcione, a través de, el medium de Ibaldo Franco, tenemos esta información, de Alcione, la estrella más luminosa, de las Pleiades, espíritus, comienzan, comenzaron a llegar, a la Tierra, desde 1970, y comienzan, a reencarnar, pero esta etapa masiva, va a comenzar ahora, esos 30 años, 2025 en adelante, una cantidad, de niños, con informaciones, mediunidad, sensibilidad, apreciación, visión del universo, diferente, de la que tenemos, hasta ahora, radicalmente, aprecio a los animales, aprecio al medio ambiente, aprecio a la naturaleza, aprecio al otro, cariño, que no se veía antes, entonces, es un momento único, y especial, para el planeta, y más aún, finalmente, la nueva era, lo que todos los grupos, religiones, espiritualistas, han hablado, a lo largo del tiempo, la nueva era, 28 mil años, de regeneración, vamos a ver, lo que Chico Javier, nos dice, en 1970, en un programa, de televisión, habla de la automación, ¿qué quiere decir? Que todo el mundo, miren lo que Chico dijo, en el año 70, todo el mundo, estará conectado, todo el mundo, inclusive los niños, los niños, todo el mundo, estará con un aparato, en conexión, la palabra, era automación, no tenía otra, hoy diríamos, que está todo el mundo, online, y lo que estamos viviendo, ahorita, una cosa increíble, yo estoy en otro país, ustedes en otro, cada uno en su casa, y conectados, ya previsto por Chico Javier, dos, la llegada de la religión, cósmica del amor, no va a haber más, mi religión, tu religión, mi iglesia, tu grupo, mi centro, tu centro, se acabó, solo habrá, la palabra, amor, amar, y religión, va a ser, como tú entiendes, la palabra amar, como la aplicas, se acabó, religiones, miren lo que va a llegar, a la tierra, tres, la llegada de la misericordia, en la parte de abajo aquí, la misericordia, finalmente comenzamos a sentir compasión, no solo compasión, cariño, amor, por los animalitos, por la naturaleza, por las plantas, por los ríos, mares, un cariño global, comienzan a surgir grupos ecológicos, defensa de los animales, amigos, todo comienza a cambiar, alimentación también, tres, cuatro, la llegada de nuestros hermanos extraterrestres, este es un detalle, porque desde los años 90 hasta 2020, comenzó a aumentar el número de visiones, apariciones, ok, pero de 2020, en adelante, 2019, 20, en adelante, escuchen lo que les digo, el número de visiones, de naves, extraterrestres, de películas, porque las dos películas más vistas del mundo son Avatar y Vengadores, los dos tienen vida en otros planetas, nos están preparando para finalmente la llegada de ellos, y ya les voy a decir cuándo que debe ser, mi sospecha entre 2050 a 2080, pero vamos a ver, ¿por qué? nos están preparando estos 30 años, mucha película, mucha serie, mucha gente viendo, va a ser común, antes del contacto, vamos, otro hecho más, la transcomunicación instrumental, entre 2050 y 2080, estos aparatos van a estar tan avanzados, que naturalmente los espíritus se podrán comunicar por ellos, va a ser un avance increíble, porque la frontera entre vida y muerte va a estar más sutil, más leve, hablar con el mundo espiritual, así como lo hacemos ahora, imagínense, nuestros hermanos islámicos teniendo un live con Maume, ¡qué cosa increíble! o los hermanos budistas, aparece Siddhartha, y conversar, va a ser una cosa sin, 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 va a romper todos los parámetros, ¿no? es así como los europeos cuando llegaron a América, ¿no? ¡ah, qué descubrimiento! había la mitad del planeta, no lo sabíamos, igualmente, los humanos cuando tengamos contacto extraterrestre, finalmente vamos a decir, ¡ah, no estábamos solos! es que nunca estuvimos solos, vamos a regeneración, 28 mil años, ¡ojo! regeneración son 28 mil años, no esperen que el 2050, de todo una belleza, no, es el comienzo de una etapa, ¿no? ¡ojo! muy bien, ¿qué ocurre? regeneración, la vuelta de Jesús, pero no es Jesús físico, Jesús espiritual, dentro del corazón, es Jesús por dentro, ¿cómo? con la práctica del Evangelio, cada uno asimilando, el primer etapa que ya es prevista, es que la revelación de Moisés, que tiene 3 mil años, no robar, no mentir, no matar, va a ser de uso común, nadie más en la tierra roba, mata, miente, y ¿saben qué significa eso? que nuestros políticos, no van a robar, no van a mentir, no van a matar, y eso va a ser sensacional, imagínate, ¿no? tu político no más miente, no más roba, genial, más otra cosa, Emmanuel habla de las advertencias, estamos en un momento único, si hay una guerra mundial, si hay un desastre, vamos a postergar casi mil años, regeneración, porque vamos a estar reconstruyéndonos, eso ya ha pasado en otros planetas, que su humanidad estaba tan intelectual, y se destruyó, y atrasó el problema, ¿ustedes se acuerdan de la película Superman? que él está en un planeta, que está se destruyendo, y lo llevan en una cápsula para la tierra, esta es la historia de Capella, a mí me parece, que algo grave ocurrió en Capella, por eso muchos fueron retirados a la tierra, tal vez allí si hubo una guerra catastrófica, no lo sé, bueno, volviendo, la tierra, esperemos que se desactive en todo, entremos en un momento de paz, paz sin dictaduras, sin momentos agresivos, la política naturalmente comienza a cambiar, las nuevas generaciones buscando la paz, y un detalle más, Chico Javier predice, el hombre vuelve a la luna, miren lo que Chico predice, el hombre llega a la luna, previo a regeneración, entre 2020 y 2050, estos 30 años, vamos a volver a la luna, dos, el hombre finalmente, la humanidad, comienza a tener sus bases lunares, y de allí, como ciudades de cristal, es que salimos a otros planetas, y este es el momento dado, cuando estemos en la luna, ya con bases, a partir de ese instante, nuestros hermanos extraterrestres, darán su proximidad, finalmente estarán más cerca de nosotros, por ahora se están acercando, en sueños apareciendo, comunicaciones mediúnicas, comienzas a aproximar, ojo, mucho espíritu, en verdad, es espíritu extraterreno, se comunicando, ok, todo esto está ocurriendo, preparándonos para este momento, y atención, nosotros vamos a entrar, de aquí a 28 mil años, en una otra etapa, llamado mundo feliz, donde el bien, está encima del mal, finalmente llegaremos a un mundo feliz, y esto, diríamos que con ello, terminaríamos aquí, nuestra conferencia, apenas para recordar, preparando a las nuevas generaciones, es dedicado, todo nuestro trabajo, todo nuestro trabajo es, para estos niños, hijos, nietos, sobrinos, que están llegando a la tierra, es necesario traerles, la información espírita, desde chiquitos, traerla, porque ellos ya lo traen, son espíritus antiguos, es necesario que la tengan, latente, fácil, por ello que comenzamos a trabajar, y elaborar un material, para que desde niño, cualquier niño, tenga acceso a la información espírita, de una forma libre, leve, tranquila, fácil, y es así, que hemos iniciado un proyecto, en tres idiomas, y eso quiero mostrar rápidamente, porque nosotros volveremos a la tierra, estaremos felices, conseguimos, mis amigos, esto es lo que todos queremos, volver a la tierra, 2100, 2200, y decir, opa, conseguimos estar en un mundo mejor, es lo que soñamos todos, volver humanidad, más tranquila, con la mediunidad, más avanzada, con las informaciones espirituales, al alcance de todos, contacto extraterreno, contacto espiritual, mediúmico, psíquicamente, más avanzados, mundo mejor, por eso, es que hemos elaborado, este material, que llamamos, el kit evangelio, que son todas las informaciones espírita, de forma bonita, divertida, alegre, en tres idiomas, español, inglés, y portugués, para que todo niño, pueda tener acceso, a la información espírita, acaba de ser lanzado ahora, en junio, está saliendo, para que todo el mundo, tenga acceso, así que los correos, internacionales, pues, se abran, será enviado, ya tenemos pedidos, de Japón, de Australia, Israel, Estados Unidos, Colombia, y esto va a ser, ya está siendo colocado, en Amazon, en mi sitio, ahí, luisjú.com, pueden ver, varios libros, ya están disponibles, e inclusive, nuestros amigos de Suiza, están traduciéndolo, al alemán, francés, italiano, es un momento nuevo, para llevar a las nuevas generaciones, la información, espírita, entonces, mis amigos, quiero agradecer, su paciencia, por estos momentos, pero es un mensaje optimista, el mundo está indo para la luz, para la luz, el mundo está cambiando, para bien, estas pandemias, todo esto que está ocurriendo, tiene un objetivo, nos preparar mentalmente, para una nueva etapa, yo creo, pienso, que esta epidemia, que está pasando, es una previa, para que la humanidad, repiense, cómo sería, una guerra mundial, si hubiera una guerra mundial, estaríamos todos ahí, en cuarentena, todo el mundo en su casa, no habría ni comida, ¿no? vale la pena, entrar en una guerra mundial, eso ha sido, una vacuna, para todos nosotros, humanos, nadie quiere más estar así, todo el mundo quiere un mundo mejor, nadie quiere más pasar por estos momentos, ¿ok? ese es un detalle, y dos, el mundo espiritual, debe estar preparando, nada sale de, el control, Jesús está en el comando, los espíritus puros, vienen preparando este momento, nuestros hermanos extraterrestres, están aguardando, el momento propicio, para el contacto, y los espíritus de luz, comienzan a reencarnar, masivamente, la mediunidad más común, los niños con más mediunidad, y la doctrina espírita, vienen en un momento apropiado, para consolar, corazones, y también para iluminar, conciencia, por su atención, mis amigos, muchas gracias, abierto para preguntas, dice, podría ser que todo este proyecto, pudiera cambiar de rumbo, si es que algún espíritu encarnado, declare una guerra, que involucre a nivel mundial, sí, vamos a las respuestas, hay un compañero, llamado, Geraldo Lemos, Geraldino Lemos, que estuvo muy cerca, de Chico Javier, y conversando, con Chico Javier, Chico le decía, él que, era pesimista, Chico, no creía, que llegaríamos, al 2020, sin guerra mundial, para Chico, habría, sí, una guerra mundial, pero, este, y esto retardaría 900 años, regeneración, o sea, entramos a regeneración, pero con el planeta destruido, o sea, y, y hemos llegado, digamos, en momentos claves, a un peligro, por un pelito, para no entrar en una guerra mundial, ¿no? gracias a Dios, estamos en un momento, ¿no? donde los países, están preocupados, con recuperar sus economías, con recuperados, con otras cosas, y no están preocupados, en hacer una guerra mundial, o sea, es mucho gasto, y ya los países, están sin dinero, o sea, ojo, tal vez hasta eso, haya sido, providencial, del mundo mayor, es preferible, que los países, se destrocen, económicamente, pero no, moralmente, porque eso, nos generaría un karma, impensable, sería terrible, la vida, se nos va, ¿no? Entonces, el peligro es latente, es latente, ¿cuándo va a terminar? Cuando desactivemos, las ojivas nucleares, ¿no? Las 33 mil, 16 mil Rusia, y 16 mil Estados Unidos, los otros tienen 5, 7, 10, pero, cuando se desactive esto, ya estamos más tranquilos, A ver, Margarita Aguilar, te dice, lo que estamos viviendo, ¿no es una guerra biológica? Yo no tengo, como saber, yo no tengo, como saber, si es biológico, si es un fenómeno natural, si fue montado, independiente, de la causa, ¿no? Hay un hecho, esos últimos años, hemos tenido, cuatro epidemias, no es la primera, hemos tenido otras, y la mayoría viene de Oriente, pero lo que tenemos que hacer la lectura, es en otra cosa, haz la lectura así, la mayor peste, que hubo en el planeta, fue la peste negra, en 1347, 48, ¿ok? Mató buena parte de Europa, pero el detalle está en que, después de la peste, 40 años, 50 años después, surgió el renacimiento, mira que detalle, después de la peste, surge el renacimiento, y yo te voy a mostrar, yo no sé, voy a mostrar aquí en el, en la imagen, hay un detalle bien interesante, bien interesante, sobre la cuestión del renacimiento, porque vamos a entrar en un nuevo renacimiento, usted va a decir, pero Luis, ¿de dónde sacaste esta información? Ya, ya te muestro, ok, no, no es esta ilustración que quería, este, aquí, voy a mostrar, miren este detalle, ok, vamos a ver, aquí, ok, observen aquí los 7 días, ok, esta es una semana, ¿qué ocurre? la semana termina, domingo comienza lunes, ok, entonces, nosotros estamos por terminar, este séptimo día, y en otras palabras, va a comenzar el octavo día, no, va a comenzar el primero, o sea, el primero, de la nueva semana, hay que hacer esta lectura, todo se mueve en ciclos, es decir, yo sé que la Tierra tiene un ciclo de rotación, entonces a las 6 de la mañana, más o menos, sale el Sol, mediodía hace un calor, a las 6 de la tarde ya comienza a enfriarse, medianoche está más frío, o sea, yo viro los ciclos de la Tierra, y sin ser un mago, adivino, yo sé que a las 6, 5 y 58, 6 y 5, la luz del Sol aparece, no soy, místico, no, solamente veo por un ciclo que se repite, ojo, entonces, si yo veo el ciclo anterior, o sea, si yo observo aquí, este ciclo anterior, puedo saber cómo va a ser este nuevo ciclo, o sea, los próximos 360 años, puedo saberlo, y miren qué interesante, porque este primer día, que fue entre el 470 a.C. y el 110 a.C., en este momento inicial, es que surgió el siglo de Pericles, es decir, en 469, un año después, reencarnó Sócrates, y luego vino Platón, Aristóteles, estuvo Fidias, el gran Pericles, Hipócrates, todos los grandes talentosos artistas griegos, que marcaron un momento, y un detalle, miren el detalle, es que antes hubo una epidemia, la guerra entre espartanos y atenienses, Pericles murió por una epidemia, entonces, parece ser, que en la humanidad, y vamos a ver en el otro momento aquí, hay otro momento aquí, 1330, 1330, ¿ok? Un poquito después, 337, es que llega la Peste Negra, a Europa, y 40 años después, el Renacimiento, en 1400, y ahí viene Leonardo da Vinci, Miguel Ángelo, viene todos los grandes humanistas, y el detalle es que, muchos de ellos, son los del siglo de Pericles, reencarnados, es decir, la Tierra va a entrar en un nuevo momento, a partir de 2050, nuevo momento de arte, de espiritualidad, como nunca hemos visto, si ustedes ven las películas de hoy, son increíbles, uno se confunde realidad, con ficción, miren el Rey León, u otras, son impresionantes, a este nivel, están llegando los, los artistas, quien es artista de verdad, se va para el cine, quien es músico de verdad, se va para el cine, quien no es buen músico, se van para las radios, y no es buen artista, se van para ahí, para hacer esas cosas horribles, que llaman de arte, los verdaderos, se van al cine, porque el cine, está consiguiendo evolucionar, a un nivel impresionante, y como se ha llegado a tal nivel, ya nadie quiere más ver, una película mal hecha, o sea, hay que cada vez superarla, miren los detalles, que estamos llegando a la humanidad, vamos a ver películas lindísimas, no solo por contenido, pero también visualmente, como nunca antes, la hemos visto. Bien, si la pandemia, es para acelerar, el proceso de conciencia, entonces, podemos rezar, no podemos rezar, para que se vaya, sino para entenderla, ¿cuáles son los cambios básicos, en nuestro comportamiento? No, 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 yo no he dicho eso, ojo, yo lo que digo es, pienso yo que, el mundo espiritual, debe haber previsto, en que, en 2019, 20, teníamos una gran chance, de una guerra mundial, entonces, hacer algún método, algún medio, para que, la humanidad se entretenga, o repiense, es algo, un mal necesario, pero es algo necesario, para que luego, después de eso, ya con, con más tranquilidad, repiense sus, sus, la gravedad que sería, estar en casa, en una economía destruida, en fin, cada país, cada gobierno, ha tenido sus, sus formas de actuar, ¿no? Pero, pero, o sea, todo eso, a pesar de ello, es el mundo espiritual, que está actuando, para que las cosas mejoren, y ojo, epidemias y pandemias, tenemos el SIDA, tenemos Ebola, tenemos SARS, H1, tantas otras, que han llegado, esta no es la primera, la fiebre española, la gripe española, y tantas, ¿no? Y otras que vendrán, eso es un fenómeno natural, del planeta. Perfecto, ¿los extraterrestres, fueron creados por Dios? Te preguntan. Sí, claro, que no ha sido creado por Dios. Bien. Y es más, tal vez, de los que estamos en la Tierra, nosotros, tal vez, no hemos estado en el periodo Atlante, o tal vez no hemos estado en el periodo Lemuriano, tal vez hemos llegado hace 50 mil años, otros hace 75 mil, otros hace 100 mil años, tal vez no seamos de la Tierra, porque los planetas, todos los planetas, tienen vida espiritual, no necesariamente encarnada, pero todos están habitados, y esos periodos, es que, no, no mostré la ilustración, la primera, ¿ok? La primera es fundamental, me la saltíe, pero, bueno, vale la pena. Este es un mapa del planeta Tierra, ¿ok? Entonces, hace 4.5 mil millones de años, fue la Tierra creada, hace 3.5 mil millones de años, llegó la vida, aquí que surgen los mamíferos, los dinosaurios, finalmente el hombre hace 7 millones de años, o sea, humano, y el periodo de vida, este mundo que llamamos, estos periodos, esos mundos habitados, cuando se termina la vida, o sea, de aquí a mil millones de años, la vida se termina en la Tierra, el planeta está sin vida, pero continúa existiendo, hasta que en 5 mil millones de años, pues, se desgrega la materia. Ok, ¿qué ocurre? Mientras habían dinosaurios, mientras estaban los volcanes explotando, había vida en la Tierra, había espiritualmente, y eso se llama mundo transitorio, en la Luna, hay vida, hay vida, solo que mundo transitorio, o sea, y cuando se acabe la vida física en la Tierra, ¿continuará vida? Continuará vida, sin ningún problema, porque la vida verdadera no es la material, es la espiritual. Perfecto. Si es periodo para cambiar, para bien, ¿la espiritualidad no puede intervenir para que no suceda? No, pero está interviniendo. Todo lo que está pasando, está previsto por el mundo superior. Ahora, los humanos fallamos, porque tenemos libertad. Entonces, hay unos casos interesantes en la historia, antes, me encanta hablar un poquito de historia, pero hay unos casos interesantes aquí. Ok, este día quinto, entre 1970 y 1330, en el auge, nosotros hemos tenido cruzadas, Inquisición, Gengis Khan, matando a todo lado, ok, pero al mismo tiempo, Jesús mandó Francisco de Asís, Clara de Asís, en ese periodo, y mandó a Francia, su guía espiritual reencarnado, el rey Luis IX, o San Luis, no es mineral, no, ese no. Ok, mandó a San Luis, San Luis es el guía espiritual de Francia, y a pesar de ser el guía de Francia, el rey de los pobres, el rey del amor, San Luis llevó dos cruzadas, ojo, y dos veces fue capturado, por misericordia, lo devolvieron, pero, este, a pesar de ser guía espiritual, otro, otro hecho, es Napoleón Bonaparte, que es Julio César, o Alejandro el Grande, ¿no? Y le dieron la posibilidad de, unir Europa, Napoleón, salió conquistando a todo lado, o sea, cometió un error, porque el proyecto de Europa unida, Unión Europea, hoy, o sea, es un proyecto de 1800, entonces, muchas cosas la espiritualidad, programas, ojo, el hermano del cuenta, el hermano del cuenta que, Mahoma, fue entrenado por el equipo de Cristo, para que una a los pueblos del desierto, y traiga el Evangelio puro, comienza bien Mahoma, se casa, y comienza a tener interferencias, en su mediunidad, impresionante, y crea una, sus seguidores crean una nueva religión, entonces, mucha cosa que es prevista por los guías, por nuestra libertad, no las cumplimos. Bueno, siguen las preguntas, Luis, realmente el tema ha sido muy interesante, dice, la NASA ya confirmó, que un video, de un video, donde se observan ovnis, en esto entonces, o es esto entonces, un primer avance, de la conexión con ellos? Sí, es el primer avance, y debe haber otros que no los divulgan, y va a salir más, y nuevos grupos de Japón, de China, y de otros lugares, y la cantidad de visiones, contactos, va a ser mayor, estos 30 años, finalmente vamos a tener un avance mayor, en imágenes, captaciones, videos, va a ser común. Bien, después te dicen, Liz, te dice, que si no viste la explicación de Divaldo, en una conferencia sobre esta epidemia, en todo caso, ¿debemos confiar en su opinión? Sí, la de Divaldo, sí, la mediunidad de Divaldo es impresionante, la información del mundo espiritual, Divaldo ya la tenía en septiembre, en agosto, yo conversaba con una amiga, aquí en el Río de Janeiro, que es, director de una institución espírita, ella ya me dijo, Divaldo tiene una información, de que algo va a pasar en la humanidad, ahora, ahora, en seis meses, y que va a gestar a todo el planeta, y estábamos en junio, en agosto del año, septiembre tal vez, del año pasado, entonces Divaldo ya los guías espirituales habían informado, ustedes se acuerdan de la película Nuestro Hogar, la película Nuestro Hogar, y en el libro, ojo, el libro es importante que lo lean, en el libro, los guías espirituales, cuando estaba por comenzar la Segunda Guerra Mundial, perdón, la Primera Guerra Mundial, tocaron una sirena, alertando a todas las colonias del planeta, por desencarnaciones masivas, igual pasó con la Segunda Guerra Mundial, todas las colonias, los colonias espirituales del planeta, atentas, por desencarnaciones masivas, y Divaldo, ya sabía, en septiembre, que las colonias en todo el planeta habían sido tocadas, desencarnaciones masivas volverían a ocurrir, gracias a Dios no fue una guerra mundial, ha sido esta epidemia, gracias a Dios, pero podría haber sido mucho peor, la espiritualidad muy sabia, hay que confiar en Dios, mi amigo, confiar en Dios, y otra cosa, este cuerpo, cuántas veces hemos desencarnado, vamos a usar nuevos cuerpos, nuevas existencias, y es un proceso natural, la visión espírita, nosotros vemos como eternos, somos eternos, usamos cuerpos, un momento da que no necesitamos más reencarnar, estamos en otros niveles de evolución, pero continuamos evolucionando, avanzando, es una etapa esta, estos cuerpos que usamos ahora. Bien, y la última, dice, bueno, acercándose a nuestro país, nuestras culturas antiguas, como la cultura nazca y sus líneas, en el desierto, ¿serán evidencia de comunicaciones con Capella, u otros seres espirituales de otros mundos? Yo creo que sí, yo creo que no solamente es de un planeta que están viniendo a la Tierra, son 10, 11 planetas, inclusive hasta más, por transcomunicación instrumental, ya comenzaron a mandar imágenes, nuestros hermanos de otros planetas, y no solo es de una raza, son de otras, dos, tres, cuatro razas, la investigadora Sonia Rinaldi, que tiene estudios de 30 años de transcomunicación, me mostró imágenes de estos hermanos extraterrestres, unos tienen los ojos grandes, otros tienen cara como de lechuzas, otros tienen rostros humanos, otros son calvos totalmente, usan unas capas, o sea, son diversos grupos, que están trabajando espiritualmente, con los científicos de la Tierra desencarnados, mejorando la calidad de tecnología, entonces también va a ser bien común, en esos 30 años, que a través de grabadores, de conversaciones, comiencen a entrar voces, voces en teléfono, en televisión, computadores se prendiendo, escribiendo texto solo, va a ser más común estos 30 años, 2050, 2080, es el periodo clave, tendremos una tecnología mucho mayor, recuerden el año de 1990, ¿quién diría, que todo el mundo podría tener un, hasta un niño, un aparato, más superior, que cualquier computador de esa época, hoy cualquier aparatito como este, es superior, a cualquier computador de 1990, si eso ha pasado estos 30 años, los niños del 2050, van a tener aparatos, que ni existen ahora, o tal vez dentro del cuerpo, como células, organismos, que permitirán estar en contacto, entonces, y si no es 2050, 2080, 2100, pero será todavía este siglo, vamos a avanzar mucho, por eso la importancia de cuidar, mucho esta vida, esta existencia, fundamental, para entrar en un mundo más bonito, más regenerado, de mucha paz, perfecto, que decirte, 70 personas, estamos plantadas, aquí todavía mirándote, doctor David, le damos el pase, para que pueda tomar un poquito de agua, Luis, por favor, muchas gracias, realmente, muy interesante, agradecer a Luis, su brillante conferencia, lo que ya lo conocemos, sabemos de su calidad, y de su profesionalismo, gracias a, esta difusión que hace, la doctrina espírita, está llegando a muchas, muchas más personas, de una forma simple, de una forma muy clara, muy gráfica, gracias, gracias, gracias,